bienvenido a tu canal de remedio femenino hasta habla maría hernández y en esta ocasión vamos a ver las mejores vitaminas para las mujeres cualquier mujer sea de la edad que sea peso o actividad física diaria necesita una serie de vitaminas que vamos a obtener a través de los alimentos o de suplementos vitamínicos pues para obtener una salud óptima y evitar diferentes enfermedades entonces lo mejor como te digo pues siempre será sacarlo de los alimentos a ser posible vamos a ver qué vitaminas son las imprescindibles que una mujer tiene que obtener en el día a día una de ellas es la vitamina a las mujeres tengan la edad que tengan necesitan esta vitamina ya que ayuda en la construcción y el fortalecimiento de los huesos dientes tejidos blandos piel y membranas mucosas en qué alimentos lo vamos a encontrar pues en zanahorias en el melón la calabaza albaricoques tomates sandías la guayaba el brócoli la col rizada la papaya y seguramente habrán otros alimentos te invito a investigar por otro lado tenemos la vitamina b2 es esencial para la buena salud el crecimiento normal y el metabolismo ayuda a aumentar la energía y fortalecer el sistema inmunológico mientras que reduce la sensación de hormigueo y entumecimiento ansiedad estrés y fatiga lo podemos encontrar en el queso la leche el yogur vegetales de hojas verdes levadura huevos cereales granos enteros frijoles de soja almendras nueces y zeta aparte de esta vitamina también es importante la vitamina b6 la vitamina b6 ayuda al cuerpo a producir hormonas y sustancias químicas del cerebro que a su vez ayuda a reducir la depresión enfermedades del corazón y pérdida de memoria la vitamina b6 la vamos a encontrar en cereales aguacates plátanos frijoles carnes pescados harinas de avena nueces y semillas y frutos secos también importante la vitamina b7 porque se encarga del crecimiento celular y la síntesis de ácidos grasos esta vitamina va a mantener las glándulas sodoríparas el cabello y la piel sana la encontramos en el pescado patatas dulces almendras zanahorias plátanos vegetales de hojas verdes lentejas pimientos soja avena queso yogur y frutos secos por otro lado la vitamina b9 también es importante porque va a ayudar a prevenir enfermedades del corazón presión arterial alta alzheimer depresión cáncer y pérdida de memoria los alimentos ricos en esta vitamina la podemos encontrar en verduras de hojas verdes jugo de naranja espárrago melones fresas granos enriquecidos legumbres frijoles y huevos por otro lado la vitamina b12 también muy importante va a prevenir enfermedades del corazón pérdida de memoria y anemia y ayuda a mantener el sistema nervioso saludable lo vamos a encontrar en el queso los huevos el pescado la leche yogur cereales para desayunos fortificados y también la vitamina c porque va a ayudar en el proceso de curación a promover el crecimiento del tejido reducir ciertos tipos de cáncer y también enfermedades del corazón aparte que también juega un papel clave en la formación de células rojas de la sangre los mejores alimentos ricos en vitamina c son el brócoli uvas kiwis naranjas pimientos patatas fresas coles y tomates aparte de estas vitaminas que hemos visto también son importantes la vitamina de la vitamina k y la vitamina e en cuanto a la vitamina de y la vitamina e ya tengo algunos vídeos que te los dejaré al final de este para que puedas saber lo importante que son para la mujer entonces bueno estas son las vitaminas que yo te quería presentar espero que hayas aprendido algo de utilidad y que sepas que llevar a tu dieta para obtener estas vitaminas tan importantes para las mujeres si te ha gustado le puedes dar un me gusta y si aún no te ha suscrito el canal hazlo para que no te pierdas nada te mando un saludo y nos vemos en el próximo vídeo